Es una sofisticada herramienta tecnológica que pretende facilitar el acceso a la información a decenas de escolares en todo el país. Se denomina aula móvil y tiene capacidad para trasladar hasta 40 laptops, un proyector multimedia y un servidor que contiene un software especializado. Bueno, la ventaja de esta aula móvil es que puede funcionar con o sin internet. En lugares donde hay internet probablemente se conecta directamente y en lugares donde no cuenta con internet, el internet es un poco lento, la velocidad es lenta y el profesor lo que puede utilizar es el contenido que ya viene precargado, en base a contenido desarrollado por el Ministerio de Educación, Fundación Telefónica o programas específicos. Es muy útil para matemáticas, para ciencias, para cualquier curso que el profesor quiera enseñar. Esta estación móvil responde a la necesidad de las instituciones educativas que cuentan con computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo o que presenten inconvenientes para utilizar el internet. Y es que si bien el equipo hace uso de él, contiene una impresionante base de datos. Entregamos esta herramienta que además funciona como un servidor de escuela porque tiene cargados los contenidos, cuenta con un proyector, con un equipo de sonido que ayuda al profesor a hacer más dinámica su clase y contar con los contenidos ya precargados o también con el internet en los casos en que haya esta facilidad. Serán dos planteles trujillanos beneficiados con estas aulas móviles, gracias a la suscripción de un convenio entre la Gerencia Regional de Educación y la Fundación Telefónica. Estamos suscribiendo un convenio de colaboración con el gobierno regional de Trujillo, en este caso con la Gerencia de Educación, a través del cual estamos trayendo diversos proyectos acá a la ciudad de Trujillo vinculados sobre todo a educación y tecnología. A nivel nacional se entregarán 60 estaciones educativas, en tanto en Trujillo los funcionarios de esta empresa móvil capacitarán a 120 profesores sobre usos de las tecnologías de información. El niño la tiene en su escritorio.